Un avión de Aeroméxico se accidentó cerca del aeropuerto de Durango, en México. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerard Ruiz Esparza, informó en su cuenta de Twitter que iban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes, para un total de 101 personas en el avión, la aerolínea dice que está trabajando para verificar la información, la aeronave accidentada cubría el vuelo Durango Ciudad de México y es un avión Embraer 190 con capacidad de 100 pasajeros, según informó Aeroméxico, despego hacia las 3 pm hora local, fuentes de la aerolínea le confirmaron a la agencia de noticias estatal de México Notimex que las condiciones atmosféricas en ese momento eran de mal tiempo y fuerte granizo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó en su cuenta de Twitter que le instruyó a las secretarías de defensa nacional, al Sistema Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes colaborar en el percance aéreo de Durango. Hago votos para que la tripulación y la totalidad de pasajeros se encuentren bien, escribió el mandatario. Espero en Dios que los pasajeros y tripulación solo hayan vivido un gran susto y se encuentren sanos y salvos. Les agradezco su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!